Bien, Carlos, pasa el día. Vamos a ver si podemos tomar contacto con Sofi Pérez, si ya está en Córdoba, dando vueltas para que nos muestre un poco, nos cuente de lo que va sucediendo aquí en Córdoba. ¿Estás, Sofi, por ahí? ¿Sofi, estás? ¿Me escuchás? Sí, Marce, ¿me escuchás? Te escucho bajito, pero te escucho. ¿Cómo va? Ahí creo que me acerqué un poco más. Ahí, perfecta, perfecta. En panchada, con frío. Parece un equeco. ¿Sabe lo que es un equeco, usted? Obvio que sé lo que es un equeco. ¿Qué es un equeco? Pero no, está muy frío, Marcelo. Mirá cómo estoy, toda tapada. Es el equeco, claro. Tapado, tiene todo. Tiene calzas, todos juntos. Tengo esto como un poncho, calza térmica, camisa térmica, todo. ¿Una frazada? ¿Qué tiene en el cuello? ¿Una frazada? Me traje la frazada de mi casa, todo. Pero está bien, Sofi, hay que cuidarse, hay que cuidarse, que va a ser mucho frío. Muy, muy frío, Marcelo, aquí en Córdoba capital. Estamos en uno de los centros de testeo que agregaron últimamente, que es el ex registro civil sobre Avenida Colón. Sí. Que funcionan cuatro horas. Así que esto descomprimió mucho el trabajo en los otros centros de testeo. Por ejemplo, CPC Colón. Claro. Estuvimos recién, no había nadie en CPC Colón y me comentaban que eso, que hace tres días que están bastante más calmados la demanda de esos pagos por el tema de este que está acá y muy bien ordenado, vale destacarlo, Marcelo. Claro. Y sucede lo mismo que sucedió en el CEDER acá en Carlos Paz, Sofi, que a medida que se fue descomprimiendo, ahora ya hay poca gente en el CEDER y se va desconstructurando un poco todo lo que era la presión sobre un solo lugar, que eran horas y me imagino con el frío de ese peón. Exacto, exacto. Eso descomprimió muchísimo, Marcelo. La verdad que es mucho frío, pero bueno, esperamos que por ahí vuelva a nevar, pero no, no nevó acá abajo, ¿viste? No, ya no creo, Sofi, ya no creo. Ya está, ya está. No más nieve ya. No más nieve, no más nieve totalmente, Marcelo. Pero bueno, se vio en una jornada importante de vacunación en Carlos Paz, ¿eh? Sí, sí. Impresionante. ¿Tres mil y pico vio? Sí, tres mil setecientos, tremendo. Claro, mayores de cuarenta, muchos amigos, pero muchos amigos, Sofi, me mandaban mensaje, me llegó el turno, todos contentos. Obviamente, mucha gente contenta, mucha gente contenta. Mucha gente contenta, Marcelo, avanza la vacunación. Tras lo que vos comentabas al principio del programa, de esta llegada de vacunas y otros insumos de la Ministra de Salud de la Nación a Córdoba. Y bueno, la verdad que acá hay mucha incertidumbre por lo que pueda pasar, ¿no? Respecto a las restricciones. Y ya hay algunas teorías de lo que pueda anunciar el gobernador. No, bueno, en este caso, el vicegobernador. Recordemos que el gobernador es querido. Lo que podría anunciar respecto a las restricciones, Marcelo. De paso, te muestro un poco el movimiento que hay en Ciudad de Córdoba. Por favor. Mirá, te comento un poco lo que se dice de las restricciones. ¿Qué se sabe? A ver, ¿qué sabe usted? Mirá, lo que se está comentando es que la idea es seguir, Marcelo. Sabemos que estamos en un pico que no bajan los casos. Si bien en las últimas 24 horas hubo 3.500 casos. Claro. Por lo menos bajamos del 4.000, Sofí. Va bajando. Va bajando de poquito, lento, pero va bajando. Bien, sí, sí, totalmente. Totalmente, por lo menos. Pero bueno, hay que seguir cuidándonos. Y por eso desde la provincia se habla de que pueden seguir algunas restricciones. como son las reuniones familiares y sociales, prohibidas. Estamos a un fin de semana del Día del Padre. Bueno, prohibidas. No se pueden reunir aquellas personas que no son convivientes. Eso es algo que va a alertar un poco a la gente, pero hay que entender que estamos en una situación difícil. La gente tarda horas en conseguir una cama. Hay 2.700 personas internadas en la provincia de Córdoba por coronavirus. Y la verdad que el número de fallecidos sigue siendo alto también. Claro. ¿Y los peluqueros qué onda? No, lo que se habla es de los shoppings, que hay posibilidades que puedan abrir, porque hay un reclamo fuerte de los shoppings que dicen que es el único lugar en el país en el que están cerrados. Así que hay... Los gimnasios y las actividades individuales que se van a permitir. No sé si me escuchás. Sí, te escucho perfecto. Sí, bueno, respecto a las actividades individuales, por ejemplo, tenis, vos podrías, Marce. Yo podría. Se podría volver a... Podrías hacer tenis de nuevo. Bien, la semana que viene. Bueno, menos mal, Sofi, porque ya estoy aburrido de estar en mi casa. Claro, tenis, padel, eso lo pueden hacer. Bien. Y después también otras actividades que se están viendo, es por ahí, que abran los gimnasios, pero solamente en cosas de máquina. Bien. De máquina. Pero yo he visto gimnasios abiertos, o por lo menos gimnasios con gente adentro, acá en Carlos Paz. ¿Ah, sí? Se lo juro. No voy a mandar al frente a nadie, pero... No, no, no lo digas. Yo pasé hace cuantos, ayer, antes de ayer, y había, había un gimnasio que estaba... ¿Que había gente dentro? Ah, mirá vos. No, bueno, no se puede, claramente. Ah, bien. Y si se habilitarían, serían para actividades que no son las aeróbicas. Bien, bien. Que eso es lo que genera más movimiento y... Claro, claro, claro. ...y la población de personas, ¿no? Empezás a transpirar, abrís la boca, salta la saliva y se contagia todo masivamente y todos coviteados. Bueno, pero bueno, hay que tener cuidado, no hay que confiarnos con que por ahí se podrían flexibilizar las restricciones, no, porque todavía es necesario, pero lamentablemente Córdoba sigue en una situación complicada sanitaria. ¿Pilates? ¿Usted va a poder volver a hacer pilates, Sofía? No, no dijeron nada. ¿De pilates no dijeron nada? No, no dijeron, sí, no, no dijeron nada. Está bien, está bien. Sí, pero bueno, es complicada la situación. Complicada. Complicada y vamos a ver, entonces, desde la Municipalidad de Coro estaban pidiendo que se abran más negocios, como los shopping. De los peluqueros tampoco me comentaron nada. ¿Vos sabés que me hiciste pensar en los peluqueros? No comentaron nada en los peluquerías. Bien, bien. Pero bueno, sí, esto de que no habría reuniones sociales ni familiares, y más teniendo en cuenta el Día del Padre, no se permitiría... Día del Padre Virtual. Día del Padre Virtual. Día del Padre Virtual. Y los que viven con el padre, los padres que viven con sus hijos, bueno, zafan. Ahí sí se pueden... Tal cual. A cuidar al papá, a cuidar al papá porque de eso se trata, de no contagiarlo. Así es. Totalmente, totalmente. Bueno, Sofía... Bueno, Marce, un poquito de información quería brindarte antes de seguir... Nos viene muy bien a esta altura. Muchas gracias. Siga cuidando. Un gorrito le faltaría. Ay, vos sabés, sí. Bueno, ya me voy a conseguir algún canje. Sí, 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 acá tengo uno de Lautaro Varela que le podría venir bien. Ah, no, no, muchas gracias. Tiene orejera. No, no. Le taparía las orejitas. Y último comentario... No. Último comentario. Sí. La autora es Urzún. Ojo. Ah, no, Irurzún viene como loco, Sofía, olvídese, ya. Yo no le quiero decir nada, Sofía, pero gracias por todo. Irurzún vino para quedarse. Bueno, ya lo vamos a hablar con... Ya lo hablaremos. Va a tener que poner... Sí, sí, mano dura ahí, Sofía, porque Irurzún vino para quedarse. Se lo vengo anticipando hace un tiempo. Vino con el serrucho abajo del brazo. No te puedo creer. Bueno, Marce, muchas gracias. Por acá me preguntan si no le llegó el telegrama de despido, Sofía. No, no, todavía no. Ah, ya le va a llegar. Por lo pronto no. Gracias, Marce. Un beso, Sofí. Un beso grande, cuídense. Cuídese, abríguese. No, más de lo que está abrigada que se va a abrigar más todavía. Ahí estaba Sofía Pérez de Corda contando un poco el movimiento de lo que va a hacer en Carlos Paz. Mañana vamos a estar cubriendo ese evento 3.700.